Los 50 años de Thalía, ella dice que los ha vivido así arriba y afuera de los escenarios. Thalía pues es la cantante mexicana, celebra su cumpleaños número 50, abrazada a los cambios generacionales pero sin perder la altura. La actriz modelo empresaria y cantante Thalía es quizás una de las artistas mexicanas más activas desde hace décadas, prácticamente desde que era una niña. Ha sabido mantenerse vigente con el paso de los años, renovarse, actualizarse a las nuevas tendencias y siempre estar presente para su público. Para festejar sus 50 años que los cumple este 26 de agosto, presentamos los 15 momentos más importantes y curiosos en la carrera de este ícono de la cultura pop de México. En el mundo artístico, la cantante se hace llamar Thalía, pero su nombre real es Ariad Natalía Zodí Miranda, hija del escritor científico y criminólogo Ernesto Zodí Payares y de la empresaria Yolanda Miranda Mangue. Llegó al mundo el 26 de agosto de 1971, siendo la menor de cinco hermanas Laura, Federica, Gabriela y Ernestina. Y por sorprendente que parezca, inició su carrera cuando solo tenía un año de nacida en un comercial de refrescos. Continuó su camino en las artes a los cuatro años estudiando ballet en el Conservatorio Nacional de Música. Ahí está, 50 tululúces. Y parece de 30. Está bien, saludable Thalía. Está saludable. Sí, se ve bien, Thalía. O sea, para la edad que ya tiene, 50 años. Sí, está saludable. Está saludable, sí, está riego. Tú sabes, yo me encuentro a Jennifer Lopez más vieja que de Thalía. Jennifer Lopez ya como que, como que ya se le está bajando a la esencia de ella. No, que va, ella, ella no suena porque ella sabe lo que ponerse.